Ping Pong ¡Suscríbete! Era una noche muy oscura y espeluznante. Y en esa noche espeluznante, mi amigo William desapareció. Él estaba aquí hace un minuto. Me fui por un momento y ya no estaba. Y todo lo que había aquí era este mapa. Me llevaré a William conmigo. ¿Quieres encontrarlo? Entonces inténtalo. Ven a buscarnos en Burbujitas, Puntiagudas, Gira Gira y Gran Oscuridad. ¡Oh no! Estoy seguro que el fantasma de Halloween se llevó a William. Vamos a Burbujitas, Puntiagudas, Gira Gira y Gran Oscuridad para encontrar a William. Ah, ¿aquí es Burbujitas? ¡Auch! Burbujitas era un caldero de una bruja gigante. Está caliente y no puedo hacer nada. Si la bruja gigante me ve, me lanzará dentro de la sopa. ¡Vámonos de aquí! Al fantasma encontrar, vamos todos a buscar. Salvaremos a William. Somos muy valientes, somos muy valientes. ¡Ajá! ¡El ingrediente perfecto para mi sopa ha llegado! ¡Amigos, ayuda! No puedo decidir cuál elegir ya que todos son dulces. Empecemos escogiendo el rojo. Ok, tiremos las piedras para construir un puente. ¡Uhú! ¡Lo hicimos! Muy bien, intentemos con el verde. ¡Sí! ¡Vámonos volando con el molinillo de viento! Tiburón bebé está aquí. No, él no está aquí. Tiburón bebé está ahí. Tiburón bebé no está ni aquí ni allá. No podrás atraparme. ¡Oh, no! ¡Estoy mareada! ¡Escapamos! ¡Oh! ¡Oh! También tenemos un delicioso dulce rosa. ¡Mmm! ¡Me gusta! Ahora vamos al siguiente lugar, puntiagudas. ¡Puntiagudas! ¡Oh! ¡Oh! ¿Puntiagudas era la casa del vampiro? ¿Qué hacemos? A ellos les gusta la sangre de Tiburón bebé. Pero ahora él tiene los ojos cerrados. Intentemos escaparnos. Al fantasma encontrar, vamos todos a buscar. Salvaremos a William. ¡Somos muy valientes! ¡Somos muy valientes! ¡Ah! ¡El vampiro se despertó! ¡Mmm! ¿De dónde viene este delicioso olor? Estoy seguro de que este olor es... ¡Tiburón bebé! ¡Nyam, nyam! ¡Nyam, nyam! ¡Oh! ¡Tengo miedo! ¡Ayúdenme, amigos! ¿Hacemos que se duerma? ¿Debería cubrir sus ojos? ¡Oh! ¿Qué debo hacer? ¡Escojamos la calabaza amarilla! ¿Pastel? ¡Oh! ¡Puedo tapar mi olor con el pastel! ¡Qué bien! ¡Mmm! ¡Huele dulce! ¡Huele muy dulce! ¡Este olor no es de pastel! ¡Es el olor de Tiburón Bebé! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Amigos! ¡Necesito otra solución! ¡Mmm! ¡Intentemos con la calabaza azul! ¡Ok! ¡Cubramos los ojos del vampiro con conchas! ¡Oh! 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 ¡Tiburón Bebé está aquí! ¡No! ¡Él no está aquí! ¡Tiburón Bebé está ahí! ¡Tiburón Bebé no está ni aquí ni allá! ¡No podrás atraparme! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Me va a atrapar! ¡Mmm! 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 ¡Elijamos la calabaza roja! ¡Así es! ¡Los vampiros temen al sol! ¡Sol! ¡Ayúdame, por favor! ¡Tiburón Bebé! ¡Estás aquí! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Es el sol! ¡Ah! ¡Debo entrar al castillo! ¡Ah! ¡Te dije que Tiburón Bebé no está aquí! ¡Gracias, amigos! ¡Casi me convierto en un tiburón vampiro! ¡Oh! ¡Esta vez tengo una calabaza naranja! ¡Vamos ahora hacia Gira Gira! ¡Ah! ¡No me gusta el sol! ¡No me gusta el sol! ¡Gira Gira era un pueblo de zombies! ¡No sabía que este lugar era real! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Cuidado! ¡Al momento que te muerda un zombie, también te convertirás en un zombie! ¡Dejas de lugar ahora! ¡A menos que quieras convertirte en un zombie! ¡Eso da mucho miedo! ¡Pero parece que no hay nadie en este pueblo! ¡Seamos más silenciosos! Al fantasma encontrar, vamos todos a buscar, salvaremos a William. ¡Somos muy valientes! ¡Somos muy valientes! ¡Escucho algo! ¡Ah! ¡Y ella está aquí! ¡Y yo quiero algo serrido! ¡Ah! ¡Déjenme en paz! Tiburón bebé está aquí No, él no está aquí Tiburón bebé está ahí Tiburón bebé no está ni aquí ni allá No podrás atraparme Vencimos al zombie Pulpo Derrotemos al zombie Foca también Oh, el zombie Almeja da mucho miedo Amigos, no tenemos tiempo ¡Escojamos rápido! ¡Ah! ¡Elegamos la calavera morada! Ok, bloqueamos la boca de la Almeja con la pelota ¡Ja! ¡Uh-huh! ¡Lo logramos de una vez! Escapamos del pueblo de zombies Oh, esta vez tenemos una calavera azul Por último, ¡vamos a Gran Oscuridad! ¡Gran Oscuridad es una casa embrujada! Tiburón bebé ¡William! ¡Qué suerte! ¡Salgamos de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Te extrañé mucho! ¡Rápido! ¡Sígueme! ¡Oh! ¡Hay demasiados fantasmas! ¡No vemos de aquí! ¡Tiburón bebé! ¡Necesitamos cosas de Halloween para derrotarlos! ¡Ok! ¡Usemos todas las cosas que obtuvimos! ¡Ja! ¡Wow! ¡Los fantasmas desaparecieron! ¡Woo-hoo! ¡Ahora la calabaza! ¡Ya! ¡Ah! ¡Hay muchos murciélagos! ¡Oh, no! ¡Todavía nos siguen! ¡Toma esto! ¡Virus de zombie! ¿Virus de zombie? ¡Tiburón bebé! ¿En qué tipo de aventura has estado? ¡Hice todo lo que pude para venir a salvarte! ¡Ya llegamos a casa! ¡Muchas, muchas gracias, tiburón bebé! ¡Pero, tiburón bebé! ¿Crees que soy el verdadero William? ¡Truco trato! ¡Estoy bromeando! ¡Oh! ¡Me asustaste, William! ¡Tiburón bebé, amigos! ¡Muchas gracias por salvarme! Amigos, ¿irían a otra aventura conmigo la próxima vez? ¡Espero volver a verlos pronto! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!